El ballet de Monterrey ya prepara su temporada de primavera con La Valladera. Este clásico de la danza mundial se estrenará el 28 de abril y estará dos fines de semana en el Teatro de la Ciudad. La última vez que esta obra fue montada en la ciudad fue en 2011, cuando el director artístico del ballet Regio era Luis Serrano. La puesta también fue montada en 2009. Se trata de una obra de amor, traición, intriga y expiación, situada en el lejano oriente. José Manuel Carreño, director artístico del ballet de Monterrey, dijo sentirse emocionado de presentar La Valladera. La Valladera siempre ha sido un ballet como el lago, que es muy atractivo, atrae mucho a la gente. A la gente le encanta la historia de La Valladera, le encanta la sonografía, el vestuario. Yo creo que atrae mucho. Y aunque en ocasiones anteriores en la temporada de primavera se presentaban obras contemporáneas, con este montaje la compañía busca retratar lo clásico. Son historias del pasado, como mismo está Giselle, como está Copelia, como está La Valladera, La Bella Durmiente. Estas son obras de siglos pasados, pero se retoman. La puesta aún se encuentra en proceso de ensayos para su estreno el próximo 28 de abril.